El Prime Day de Amazon te ofrece descuentos de hasta el 60%, también te da 12 meses sin intereses. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 17 de julio de 2024. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿A ti? Pues a mí bien, a los que les va medio mal, es a los de Billion Straight Club. Ayer causaste revuelo con el tema. No, tú causaste Juan. Pues bueno, la mesa en general causamos un revuelo. Todos los noticieros del estado nos replicaron. ¿Eso se llama? ¿Cómo le llamas tú? ¿Marcar la agenda periodística? ¿Marcar la agenda periodística? Bueno, pues estuvo bien porque me dio mucho gusto que me mandaron notas y links y audios de prácticamente todos los noticieros del estado. Sí. Hablando de lo mismo. Y bueno, pues a ver si algún día quieren su derecho de réplica. A una empresa de estas criptofantástica. ¿Los podemos invitar? Sí, aquí están los micrófonos. Son dos micrófonos. Les diría que tres, pero aquel segurito lo va a querer César Daniel. Entonces, pues hay dos micrófonos cuando gusten. Hoy les voy a hablar del Prime Day. Esto es exclusivo para la gente que tiene dinero. Pero todas las víctimas del fraude piramidal de Billions, ya no pueden, yo creo que no les quedó ni para comprar una bocina. Pero si usted no fue estafado y usted tiene algo de dinero en su cuenta y tiene ganas de comprarse algún juguete electrónico, hoy es cuando. El Prime Day de Amazon te ofrece descuentos de hasta el 60%. También te da 12 meses sin intereses, o sea, una u otra, ¿no? O sea, o 12 meses sin intereses o el 60% de descuento. Tienen muy... ¿Cuándo ves? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? El Prime Day, ya, ya. O sea, ya puedo comprar. Ah, en este momento te metes a Amazon.com.mx. Por favor, revisen muy bien el link, que sea exactamente el de Amazon. No vayan a caer en publicaciones que te llegan por WhatsApp de que, ay, mira, está este iPhone en 100 pesos, pícale aquí y aparece una página tipo Amazon. No. Usted vaya desde su aplicación de Amazon en su celular o desde su computadora en Amazon.com.mx, nada más ahí. Y ya, ahí se puede poner a navegar. Estoy viendo aquí en pantalla que dice, el Prime Day es del 16 al 21 de julio. O sea, empezó ayer y todavía tiene bastante tiempo. Hay promociones bancarias, dice, 10% adicional para miembros Amazon Prime, con, ¿puedo decir los nombres de todos los bancos? Sí, pero te cobramos. Bueno, ni modo. City Banamex, Bancomer, HSBC, Bancopel, Bancopel no, porque Bancopel sí es nuestro cliente, Invex, Inbursa. Y hasta 24 meses sin intereses con City Banamex. Yo le recomiendo, siempre le he recomendado, no endeudarse, pero si quiere hacerlo, pues ahí está, ahí está la mejor herramienta del mundo. Pero sí hay buenas ofertas, Juan. Mira, por ejemplo, vamos a, ¿te acuerdas que hace unos miércoles hablamos de las bocinas estas? Las mejores bocinas para el verano. Sí. Pues ahorita está la JBL Party Box, un altavoz portátil con luces incorporadas, medio nacón, pero se oye muy bien. Sí, lo de las luces está bastante ñero, pero se oye muy bien. Yo tengo una bocina parecida. ¿Con luces? Sí, pero tiene una opción que le puedes apagar a las luces. Está con un 24% de descuento. De 4 mil, está, perdón, de 5 mil 999 a solo 4 mil 549. O la puedes comprar. Pero no son como los del Buen Fin, Juan, que cuando se acerca el Buen Fin, encarecen los productos para que la gente crea que sí hay un descuento. Seguramente en alguno que otro sí hay un truco, pero si usted ya estaba interesado en buscar algún producto y lo vienes siguiendo, se va a dar cuenta que no. Hay algunas aplicaciones que te dicen en cuanto, cuál ha sido el precio histórico de este producto y ahí lo puedes revisar. Pero en general hay buenas ofertas. Por ejemplo, a ver, cargador para celular. Estaba viendo ahorita a Sebastián que tiene un cargador más chafa. Dice, oye, mi teléfono no prende. ¿Cómo va a prender? ¿Con qué lo cargaste? Con este cablecito que me compré en la tienda china. Con todo el respeto a mis amigos de las tiendas chinas, no compren cargadores ahí porque se les va a quemar su celular y una de esas se les incendia hasta su casa. A ver, cargador. Cargadores. Cargador de iPhone. ¿Cuánto cuesta un cargador de iPhone? El cablecito, el cuadrito original está en $299 pesos. Hay un cargador, este está muy bueno, casi los compro yo para venderlos en mi oficina. Dos cargadores con dos cables tipo CA Lightning por $239 pesos. O sea, hay una buena oferta. Hay el cablecito de un metro, está en $139 pesos. ¿Pero cómo logran estas ofertas? ¿Es el mismo Amazon que paga por ti o qué? Hay varias maneras. Una es que, por ejemplo, empresas grandotas como Ugreen o Anchor tienen de alguna manera un overstock, tienen sus almacenes con mucho inventario y ponen las ofertas. La otra es que en Amazon realmente es un, ¿cómo te explico? Es un ring de pelea, es un rastro. O sea, tú empiezas a vender algo en $100 pesos, alguien te lo pone en $99 y luego tú en $98. Es una pelea de pleitos, es una guerra de precios donde realmente el único ganador es el consumidor. El mejor lugar del mundo para comprar cualquier cosa es Amazon o Mercado Libre. No te lo vas a encontrar más barato en ningún lado. Oye, Juan, tú nos decías hace meses que ya vender por internet, a través de un sitio, ya es todo. Eso pasó de moda hace 8 o 10 años. ¿Qué tienes que hacer? ¿Venderlo a través de Amazon? Venderlo a través de Amazon. Y para poder ganar dinero y que te vaya bien, o eres el fabricante o tienes un acuerdo legal escrito con el fabricante de que tú eres el vendedor en internet. Porque nunca, jamás vas a poder competir con el precio directo del fabricante. Amazon es el portal para los fabricantes. Sí. Amazon conecta al fabricante con el usuario final. Y además, tú les mandas las cosas a Amazon. Amazon se encarga de enviarlas a los clientes. Amazon te paga. Amazon cobra. Amazon hace todo. Entonces, si usted quiere vender por internet, olvídese. No va a competir con Amazon. No, no, no. Que yo voy a poner una tienda para yo vender mis champús o lo que sea la fórmula que yo hago, mi cerveza artesanal. Olvídese. Nunca va a aparecer en Google. No, jamás. Va a tener que... Claro que va a poder. Pero le va a meter una cantidad de dinero que va a convertir su negocio en incosteable. O sea, o vendes físicamente en piso aquí en la calle, o eres el fabricante o el distribuidor único, exclusivo, autorizado para vender en Amazon. Es la única manera en la que te puede ser negocio. Guau. Oye, aquí Juan nos están preguntando. Gracias. Con la extensión de Kipa o Kepa, puedes detectar en Amazon cuando una oferta es falsa. Sí. ¿Sí? Cuando una oferta es falsa o a veces ir viendo si costaba 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. O sea, y el día del Prime Day, 200 para ponerlo en 150. Sí, sí te lo da. Sí. Aquí nos dicen, Juan, ¿hay promociones en videojuegos en Amazon? Seguramente sí. Vamos a buscar el PlayStation. Busca el PlayStation. El PlayStation 5. ¿Por qué está tan caro? Ah, mira. Guau. 8,600, 9,199, 8,300. El más barato es este de 8,300. Es un PlayStation 5 Slim digital, un terabyte y es versión internacional. Pues ese es el PlayStation. Vamos a buscar el Xbox. ¿Y tiene descuento? Pues la verdad no dice que tenga descuento. Ajá. Muy bien. A ver, un Xbox, perdón. Sí. El Xbox serie S de 512, versión internacional, 6,199. Y el de un tera, 9,697. Pues está cara la niñera. Bueno, nos dicen, buenos días. Una pregunta, Juan de Ávila. ¿Qué es el dropshipping o dropshopping? Uy, es algo que ya pasó de moda. Se usó mucho en la pandemia. Y era, te metías a AliExpress o Alibaba. Sí. Y comprabas 500 audifonitos. Sí. Y entonces conseguías un empaque bueno o bonito y los mandabas a Amazon. Ajá. Y entonces ahí te ganabas una lana porque los vendías en Amazon. Tú los comprabas en un dólar y los vendías en tres dólares en Amazon. Y le ponías tu marca, los etiquetabas. Y esto era legal, Juan. Sí, claro. Y es legal todavía. Sí, por supuesto. Nada más que ya es obsoleto. Ya se quemó. Pero en la pandemia hubo gente que hizo fortunas con el dropshipping. Pero hubo más gente que hizo más fortunas vendiendo el curso de cómo hacer el dropshipping. Ajá. Entonces. Ya esto no es negocio. No, la verdad es que cada vez es más difícil. La familia de mi esposa es una familia de comerciantes de toda la vida. Y he platicado con ellos. Es más, las tiendas que tenían, los locales que tenían, ya lo cerraron y ahora rentan los locales. Así acabaron. ¿Por qué? Porque competir con Amazon, con Mercado Libre, con Shein o Shane o esta tienda de ropa, es prácticamente imposible. O sea. Sí. Repito, si tú no eres el fabricante o tienes los derechos exclusivos tú para vender este producto en internet, no vas a hacer dinero jamás. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿tenemos hasta qué día para comprar? ¿19 de julio? El Prime Day. Ofertas del Prime Day. Está el botón verde del lado izquierdo. Son del 16 al 21 de julio. Y, por ejemplo, a ver, celular. Un Galaxy S23. Ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Pero está con un 44% de escu... Parezco yo el merolico de las cobijas. Está de $15,999 a $8,999 pesos. Amazon no patrocina esta sección y debería de hacerlo, porque yo les hago mucha promoción, pero no lo hacen. Entonces, pues ahí está este celular Galaxy. Les repito, las ofertas del Prime Day estarán vigentes del 16 al 21 de julio y es exclusivo para miembros de Amazon Prime. Muy bien. Pues es un gusto escucharte. Juan, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales y tu WhatsApp para cualquier duda? Mi WhatsApp es 6677967719. La siguiente semana estaremos hablando de las computadoras. Es un tema repetido, pero vamos a hablar de computadoras reacondicionadas o optimizar su computadora para este regreso a clases para que no gaste tanto en un equipo nuevo y que su hijo o su hija no los extorsione diciéndole si no me compras una MacBook Pro voy a reprobar y es tu culpa. No es cierto. Ninguna escuela exige un equipo MacBook Pro. Preparen sus preguntas para la siguiente semana o nos dicen en qué escuela o a qué grado escolar va a ir su hijo o su hija y nosotros les recomendamos el mejor equipo, aunque no nos lo compren nosotros. Muy bien. Gracias, Juan. Muchas gracias, José. Un saludo. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información. Estamos en Luz Noticias. Quédese con nosotros. No le cambie.